PTV para... Entréganos toda la información nacional y adelante. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional de Noticias a esta hora del día. El presidente de la República se refirió al inicio del año escolar 2018, Paulo Osorio. Panorama Nacional, RPTV desde la casa de Nariño, Carlos. El primer mandatario expresó su agrado por el inicio de clases de 7 millones y medio de estudiantes en el país y resaltó el esfuerzo que su gobierno adelanta a través del Ministerio de Educación para garantizar una escolaridad eficiente y de calidad a cada uno de los departamentos del país. Es la mejor inversión que cualquier país puede hacer para garantizar un futuro con más oportunidades para todos. Es la herramienta más poderosa para impulsar la equidad, el desarrollo y en nuestro caso la construcción de la paz. Le estamos apuntando a la excelencia y no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando hasta el último día de este gobierno. La ministra de Educación, Janet Dija, también resaltó la importancia de que aproximadamente 250 mil niños de la Guajira iniciaran clases por primera vez al tiempo que el resto del país. Desde el año pasado cuando asumimos la Administración Temporal de la Guajira nos pusimos en la tarea de organizar el servicio educativo y para eso lo primero que hicimos fue nombrar etnoeducadores, nombrar docentes en la Guajira. Uno de los grandes problemas que teníamos era que precisamente por no tener docentes de planta no logramos arrancar todos al mismo tiempo, nombramos más de 3 mil docentes en la Guajira. El primer mandatario expresó su deseo de que Colombia sea la nación más educada de América Latina para el 2025. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un extraordinario día. Hasta pronto.